En esta noche, uno en una carnaval Yo voy a morir, yo voy a morir, yo voy a morir Mi bella mamá, mamá Guay, 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 guay Ahora te amo Yo voy a morir, yo voy a morir Pero vosotros voy a morir Ahora te lo vi Que tienen todos Que sonido y que me lo veo Con un problema No te juntas una regla con que te despaché Y el pasar a la situación bastante ya se pasó La Escuela Daniel Flores realiza el cierre de la Semana Nacional de Orientación con este Festival de Talentos. En el marco de la temática de la semana, donde se trabajó con los estudiantes un proceso que promovió el valor de cada uno como persona, la constancia que hay que tener para alcanzar las metas, las herramientas para dirigirse hacia el cumplimiento de los sueños y esas metas, la identificación de las habilidades y talentos que proceden. Siendo así, este festival viene a dar a los estudiantes la oportunidad de expresar sus habilidades y capacidades, promover la convivencia, el trabajo colaborativo, la innovación y la creatividad. Y sin duda, desde el servicio de orientación, es una herramienta en el proceso vocacional que trabajamos con los estudiantes día a día. Y en fin, fue realmente un derroche de emociones y de aprendizaje significativo. Así es, un festival de talentos, de esta manera cerraron la Semana de Orientación en la Escuela de Daniel Flores en Pérez Celedón. Se tuvo la participación de estudiantes de todos los niveles, desde preescolar hasta sexto, del personal docente y administrativo, además de padres de familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!